Bien, ahí está. Ahora sí. Entonces la pregunta 1 me dice hallar el dominio de imagen y graficar la función. Bien, entonces empecemos por allá. Vamos a hacerlo por pasos y vamos a tratar de hacerlo lo más detallado. Si tienen dudas en alguna parte me dicen y ahí lo vemos. A ver, entonces acá vamos a poner, ya, paso 1, cálculo de dominio. Ya, ahí está entonces. Esa es la pregunta 1 y ya, ahí está. ¿Cuál es el paso del dominio? Cuando nosotros nos dedica a calcular el dominio, ya, lo primero nosotros que debemos hacer, o primero de lo que tendríamos que fijarse es si la variable y ya está despejada. Ya, eso primeramente tengo que fijarme. O sea, me fijo eso, ¿no? Si está o no está. Esa va a ser mi pregunta. Ya, y si se dan cuenta, está, ¿no? Fíjense acá, ya, y es igual, despejada, está despejada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando yo verifico eso, yo me hago, este, tres preguntas, ¿no? Si esta función tiene logaritmo, o si esta función tiene raíz, o si esta función tiene denominador. En este caso, si se dan cuenta, la función tiene denominador, ¿no? ¿Por qué? Porque la x está tanto arriba como abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando la x tiene, o bueno, cuando la x está tanto en el numerador como en el denominador? Decimos que solamente vamos a hacer el análisis a la parte del, este, del denominador, ¿ya? Y todo lo que está en el denominador, vamos a decir que tiene que ser distinto de cero, ¿ya? Cuando hacemos eso, después, ¿qué decimos? Simplemente lo que vamos a hacer, va a ser despejar este x, ¿ya? Ahí está. Despejando x, ¿cómo nos quedaría? x tiene que ser, a ver, distinto de menos uno, ¿no? Fíjense, este más pasa de este lado con menos uno, y ya de este es x. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo diría yo? Puedo decir lo siguiente, ¿ya? El dominio de esta función, puedo decir que son todos los números reales menos, y siempre cuando queramos decir eso, tenemos que ponerle entre, entre, cochetes, ¿no? Menos uno, ahí está, ¿ya? Esa es una forma de definir el dominio, ¿ya? La otra forma es la siguiente, ¿ya? Y decimos esto, el dominio, ¿ya? Es igual a que, podemos decir lo siguiente, fíjense, este, a ver, decimos abierto desde menos infinito hasta el menos uno, ¿ya? Abierto, de ahí decimos luego unión, ¿ya? Y abrimos otro corchete que tenga el mismo sentido, ¿no? Ahí está, ahora acá decimos abierto desde menos uno hasta más infinito, ¿ya? Eso me dice, o a eso se refiere cuando yo digo, el dominio es todos los reales menos el uno, ¿ya? Ahí está, entonces. Eso sería, entonces, para nosotros el dominio de imagen, bueno, el dominio de la función, ¿no? Hay dos formas de expresarlo, de esta forma, o la forma de aquí abajo, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen preguntas o estamos bien. Hola. Está bien, ¿no? Está fácil hasta ahí, ¿ya? Ahí está, entonces. Ahí está el dominio. Ahora vamos a hacer cálculo del dominio de imágenes, ¿ya? Esto lo voy a copiar, aquí abajo. Ya. Ahora va a hacer cálculo del dominio de imagen, ¿ya? Ahí está, entonces. Ya. Para el cálculo del dominio, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿no? Pero ahora tengo que fijarme si la X está despejada de esta función de acá. Si se dan cuenta, la X no está despejada, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de calcular el dominio, lo primero, lo primero que tengo que hacer es despejar X, ¿ya? Despejemos entonces, ahora vamos a copiar. Me dice, Y es igual a, ¿ya? La función es, X sobre X más 1, ¿no? Ya. Ahí está. Ahí está. Entonces, de ahí, ¿qué digo? Tengo que despejar X. ¿Cómo despejo X? Haciendo cálculos, ¿no? Ya. Y digo esto. Mmm. Esto de acá, del numerador que está dividiendo, yo lo voy a pasar a multiplicar a este lado y me voy a hacer lo siguiente. X más 1, ¿ya? Este, eso lo voy a poner entre paréntesis. Ya. Ahí está. Todo eso multiplicado por Y. Eso va a ser igual a X. Ahí está. Ya. Ya. Entonces, de ahí, seguimos despejando. A ver cómo me va a quedar, entonces. Decimos acá. Multiplicamos, ¿no? Este, esto por esto y esto por esto. X por Y es XY más, ahora, Y por 1 es simplemente Y. Eso es igual a X. Ya. Ya hice la parte algebraica. Ahora, lo único que hago es ordenar, ¿ya? Yo quiero despejar X. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Digo lo siguiente. Vamos a ordenar X por Y menos X va a ser igual a menos Y. Estamos ordenando simplemente. Fíjense. Esta Y que está al lado izquierdo, lo pasé a este lado, al lado derecho, pero aquí está con más, pasa con menos. Y esta X, que está al lado derecho, lo pasé al lado izquierdo como negativa. ¿Ya? Simplemente eso. De ahí, seguimos despejando. Ya. Ahí está, entonces. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí arriba, acá tengo una X, acá tengo una otra X. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo factorizar. Si tengo dos X, puedo convertirlo a una X. Ahí va a ser. ¿Qué me queda en el lado izquierdo? Me queda la Y. El signo se mantiene menos. Acá, si ustedes quieren, le ponen menos uno. ¿No? ¿Para qué hago eso? Para verificar simplemente que lo que está ahí abajo es lo mismo lo que está ahí arriba. ¿Ya? Copiamos eso y decimos, fíjense, es por esto. ¿Ya? A ver. Ahí está. Fíjense acá. X, mira, X por Y es XY. X por menos uno es menos X. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que otra forma de expresarlo. ¿Ya? A ver, seguimos entonces. seguimos despejando porque nuestro objetivo es despejar X. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría? X va a ser igual a menos Y dividido entre Y menos uno. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Si se dan cuenta, ahora sí ya está esta función de acá. Ya está despejada, ¿no? Fíjense. Ahora X ya está despejada, fíjense acá, porque me decía, ¿no? Para calcular el dominio, la X para mí tiene que estar despejada. No estaba despejada, pero ahora lo despejamos y ahora sí. Ya está. Ya. Ya está. ¿Ya? Ahí está entonces. Ahora, cuando yo ya despeje X, ¿qué es lo que hago? Lo mismo, ¿no? Me voy a fijar la, bueno, voy a tomar la parte del denominador y simplemente voy a despejar de ahí lo que es la Y. Y digo lo siguiente. Y menos uno tiene que ser, está en el denominador, ¿no? Y cuando la Y o la X está en el denominador, todo lo que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Y a partir de ahí, lo único que hago es despejar X. Bueno, ¿sí, no? Bueno, Y en este caso sería. Ahí está entonces. Va a ser Y va a ser distinto de 1. Ahí está. Ese sería entonces mi dominio de imagen, ¿ya? Ahora lo mismo acá. Pueden, esto pueden decir lo mismo va a salir que esto, pero la cosa que, este, con la única diferencia, ahora acá, este, el valor de Y no es positivo, ¿no? Simplemente, bueno, ya no es negativo, es positivo, entonces, podemos decir lo mismo, ¿ya? A ver, fíjense acá. Acá, entonces, sería el dominio, el dominio de imagen. Podemos decir lo mismo, ¿no? Va a ser todos los reales, pero menos el 1 positivo, ¿no? No es negativo, ¿ya? O también podemos decir acá, ¿no? El dominio de imagen va a ser desde menos 1 hasta el 1 positivo. De ahí unión hasta el menos, ahora sería el 1 hasta el más infinito. No sé si, y ese sería el dominio de imagen. No sé si hasta ahí estamos todos bien o tienen alguna duda. ¿Hola? ¿Los demás? Está bien, está bien. Ya, ahí está entonces. A ver, sigamos entonces. Ya hicimos, fíjense, hallamos el dominio, el dominio de imagen, solamente faltan las asíntotas, ¿ya? Y para el cálculo de imagen, ustedes, lo único que tienen que hacer es, toda esta partecita de acá, o sea, del dominio de la función, tanto del dominio de imagen, toman esto de acá, esto y esto. Esas dos siempre ustedes lo toman, ¿ya? ¿Y qué hacen de ahí? A ver, vamos a hacer cálculo de las asíntotas, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué hacían ustedes? Decíamos acá, no, pero vamos a poner acá, cálculo de las asíntotas, ¿ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando queremos calcular las asíntotas? Decimos esto, ya, ahí está. Primero, vamos a ir, vamos a calcular las asíntotas horizontales, bueno, vertical, ¿no? Ya, vamos a poner ahí, asíntota vertical, ya. Ahí está. ¿Cómo se calcula las asíntotas vertical? Lo único que hacemos es, nos vamos a la función y tomamos, o sea, todo lo que está en el denominador. Nosotros no decimos distinto de cero, solamente decimos que ese x más uno, nosotros lo igualamos a cero, ¿ya? Nada más. Y de ahí, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos x. x va a ser igual a menos uno. Ese x menos uno para mí va a ser, o sea, eso que yo acabo de despejar va a ser mi asíntota vertical, ¿ya? Y listo. Así se calcula una asíntota vertical, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen dudas, ¿ya? Y se hace eso para este tipo de funciones, ¿no? Pero como ustedes bien saben, asíntotas solamente tienen las funciones, este, o sea, este, que tienen esta forma, ¿no? O sea, una división, ¿ya? Y también los logaritmos, nada más, ¿ya? Ahí está entonces. Ahora, más abajo vamos a poner asíntota horizontal. Cuando diga asíntota horizontal, en su mente de ustedes tiene que estar la y, ¿ya? Y nosotros vamos a buscar y, ¿ya? Y si se dan cuenta, si nosotros nos vamos a la función acá, o sea, tenemos que, para calcular la asíntota horizontal, ¿no? A ver, lo mismo que tenemos que fijarnos en la función, este, la x tiene que estar, ¿ya? Despejada, lo mismo, ¿ya? Lo mismo se fija en eso, ¿ya? Y si se dan cuenta, nosotros donde despejamos la x, aquí despejamos en la parte, a ver. Ya, ahí está. Ya. La x despejamos acá, fíjense, ¿va a ver? Entonces, cuando nosotros calculamos el dominio de imagen, cuando llegamos, este, a esta expresión, nosotros, ¿qué dijimos? Para calcular el dominio de imagen, dijimos que todo el denominador tiene que ser distinto. Pero, para calcular el dominio, bueno, la asíntota horizontal, decimos que ese denominador tiene que ser igual a cero, ¿ya? Ahí está, entonces, entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Simplemente, voy a despejar la y, entonces, y va a ser igual a 1, ¿no? Ahí está, entonces. Ya, y listo. Ya está. Ya hice, fíjense. Ya hicimos el dominio, aquí está, dominio de imagen, ahí está, asíntota, horizontales y verticales, ¿ya? Y solamente faltaría la gráfica. No sé si hasta ahí, como les digo, tienen dudas o estamos bien. ¿Hola? Se entiende bien. Ya, a ver, la gráfica, ¿no? Este, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Ya, a ver. A ver. Ya, a ver, hay dos formas, ¿ya? ¿Qué hacemos acá, a ver? Pueden hacerlo con la calculadora, si ustedes quieren, fíjense. Ya, nosotros lo único que hacemos es copiarle esto. Vamos a hacer shift. Bueno, mode, nos vamos a la, la número 3 que dice tabla. Y copiamos esta función. Decimos, a ver, eh, alfa, x. Ya. Ahí abajo, dijimos, alfa, x, más uno. Ahí está. Ya. Entonces, fíjense, en este caso, eh, ya está la función. Aprieto, igual. Y me dice. La pregunta está, bueno. ¿Desde dónde quiere iniciar? Ya. En este caso, fíjense, el dominio, ¿qué me dice? El dominio me dice que yo puedo tomar valores, todos los reales. Ya sea valores positivos o valores negativos. Pero, la única diferencia es que yo no puedo tomar el menos uno. Ya. Entonces, yo voy a tomar valores negativos. Voy a decir, desde el menos diez. Ya. Como me dice que no puedo tomar el menos uno. Entonces, yo voy a decir, hasta el menos doce, solamente. Ya. Y, aprieto igual. Y me pregunta, ¿de cuánto en cuánto va a ir tu dominio? O sea, que, así, si quieres que vaya de uno en uno, sería. Menos diez, menos nueve, menos ocho, menos siete, menos seis, menos cinco, menos cuatro. Y así, ¿no? Ya. Y si yo le digo, de dos en dos, ¿qué quiere decir? Va a ser, menos diez, menos ocho, menos seis, menos cuatro, menos tres. Ya. De esa forma. Entonces, yo voy a decir, quiero que mi dominio sea de dos en dos. Ahí está. Y aprieto igual. Ahí están los valores. Y fíjense. Me dice, cuando X vale diez, Y vale uno coma once. Cuando X vale menos ocho, Y vale uno coma catorce. ¿No? Y cuando X vale menos seis, Y vale uno coma dos. Cuando, este. Y vale menos cuatro, Y vale uno coma treinta y tres. ¿No? Ahí está, fíjense. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Todo esto lo que hicimos acá, simplemente lo que hacemos es graficar. ¿Ya? A ver. Esos puntos graficos. Eso hicimos primero, a ver. Hicimos, a ver, de acá, ¿no? Hicimos con los valores desde menos diez hasta el menos dos. ¿Ya? Ahora, tendríamos que hacer otro acá, lo mismo, pero, este, podemos decir, como no podemos tomar el valor de menos uno, ahora vamos a hacer otro análisis, pero con los valores positivos. Podemos decir desde cero hasta diez, ¿ya? Y lo mismo tendríamos que hacer acá, y después, este, ¿qué se llama? A graficar esos puntos, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a graficar, a ver, acá. Fíjense acá. Yo tengo acá un eje de coordenadas. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Se ve la pantalla, ¿no? Que estoy compartiendo. Para mí, aquí va a estar el, estos valores, ¿ya? Aquí va a estar el menos uno, el menos dos, el menos tres, el menos cuatro, el menos cinco, el menos seis, el menos siete, el menos ocho, el menos nueve, y el menos diez. ¿Ya? Y esto continúa, ¿no? Vamos a ver, ahí es. Yo sé que aquí está la y positivo. Aquí está la x positivo. A ver, cambiamos de color. Ya. Esto creo que está mejor. Ya. Y fíjense, les digo que ustedes tienen que graficar esto. Me dice, cuando x vale menos diez, y vale uno coma uno. Bueno, yo voy a decir que más o menos por aquí está para mí uno. Aquí está el dos. Ya. A ver. Ya. Aquí está el menos uno. Ya. Bueno. La idea sería los positivos, ¿no? Ya. 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 A ver, fíjense, el primer punto, ¿qué me dice? X vale menos diez. Ya. Menos diez. Aquí está menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, menos seis, menos siete, menos ocho, menos nueve, menos... Aquí está el menos diez. Ya. Ahí está el menos diez. Y me dice, ¿no? Fíjense, cuando x vale menos diez, que vale uno coma once. Aquí está el uno. Aquí voy a decir que está este uno coma diez. Uno coma veinte. El treinta. El cuarenta. A ver. Cuando tengo uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Cuarenta, sesenta, ochenta. Ya. Aquí está uno, uno coma veinte, uno coma cuarenta, uno coma sesenta, uno coma ochenta, y aquí está el dos. Ya. A mí me dice, x vale uno coma once. Fíjense, uno coma once más o menos estaría por acá, ¿no? Entre la mitad. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a interceptar eso. Fíjense. Uno coma diez. Más o menos estaría por aquí. A ver, de ahí me subo. Hasta uno coma diez. Más o menos por ahí, ¿no? De ahí lo mismo, trazo otro punto. Ahí está más o menos uno coma diez. Ahí tendría un punto, ¿no? Aquí tengo otro punto. Y así sigo sucesivamente haciendo. Fíjense. Ahora me dice, cuando x vale menos ocho, y vale uno coma catorce. Aquí está el menos diez, menos nueve, menos ocho. Esto es lo mismo. No tenía que interceptar esto. Uno coma catorce. Si aquí está uno coma once, uno coma catorce, estaría un poquito más acá, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tendríamos que graficarlo, ¿ya? Pero ahora, para que no perdamos mucho tiempo, lo vamos a graficar acá. A ver, solamente para que más o menos, ¿no? O sea, de forma, una forma más, digamos así, más rápida. Pero la forma de graficarlo en la calculadora es así, ¿ya? A ver, me dice x. Esta es la función, ¿no? x dividido entre x más uno. Ahí está, fíjense. Esta sería su función, ¿no? Esta sería la gráfica. O más o menos ustedes tendríamos que obtener una gráfica tipo así, ¿no? A ver, si comparamos, a ver, acerquemos esto un poquito. Miren, vamos a comparar con lo que estábamos haciendo. Ahí está, fíjense la calculadora. A ver, vamos a mover un poco. Vamos a comparar, fíjense. Cuando x vale menos 10, y vale 1,11. x vale 10, y vale... A ver, un punto. Ya. Cuando x vale menos 10, y vale... Aquí está el 1, ¿no? Fíjense. Aquí está 10, 20... Bueno, sería 20, 40, 60, 80 y 100. Aquí está el 20. 1,14 está entre medio. Esto, fíjense. Esto estaría intersectando con esto de acá. Con el 10, ¿no? Acá. Ahora me dice, fíjense acá. Cuando x vale menos 8, y vale 1,14. Aquí está el menos 8. Y valdría acá más o menos, fíjense. Aquí está el 20. Estaría más uno por acá, 1,14. Por ahí. Intersectamos ese punto con ese otro punto. Y ahí tendríamos otro punto, fíjense. ¿No ve? Ya. No sé si se entiende la gráfica. O no. O no se entiende. Se entiende. ¿No ve? Ya. Entonces, o sea, esto sería la forma de cómo graficar. Ya. O sea, con la calculadora. Y esto es permitido, ¿no? Ahora, esto hicimos con los valores negativos. ¿Cómo harían con los valores positivos? Lo mismo. Apretan a C. Ahí está su función. Ahora. Decimos igual. Ahora ya no queremos los valores negativos. Queremos los positivos. Como no podemos tomar en cuenta el menos 1, directamente yo voy a empezar desde el 0. Desde el 0 hasta el donde. Lo mismo. Voy a decir hasta el 10 positivo. Y lo mismo. Quiero que mi gráfico. Bueno, que mis puntos vayan de 2 en 2. Y fíjense ahí. Ahí está. Cuando X vale 0. Y vale 0. Fíjense acá. Ahora, cuando X vale 2. Y vale 0.66. X vale 2. Y vale 0, aquí el segundo punto. Ahora acá, fíjense. Cuando X vale 4. Y vale 0,8. X 4. 0,8. Y fíjense, tiene lógica, ¿no? Aquí está. 20, 40, 60, 80 y 100. 0,8. Fíjense, tiene lógica con el punto 4. ¿No? Ya. Cuando. Ahora sigamos. Fíjense acá. Ahora. Cuando. X vale 8. Y vale un 0,88. X vale 8. Y vale 0,98. Casi 1, ¿no? Ya. Y así sucesivamente. Cuando X vale 10. Y vale 0,90. Vale 10. Casi está en 1. Fíjense. Y así sucesivamente. Ustedes estarían construyendo. Su gráfico. Fíjense. ¿No ve? Ya. No sé si hasta ahí. Tienen preguntas. Hola. No. Se me tiene la perfección. Ya. Entonces. Este. Yo me voy a quedar con este gráfico. Pero ya les mostré cómo se hace con la calculadora. Ya. Y es el mismo procedimiento para cualquier función. Ya sea logarítmica. O sea, solamente su gráfico va a depender del dominio. Ya. Ahí está entonces. Esto va a ser mi gráfico para mí. Ya. Yo lo voy a copiar acá. Y listo. Entonces. A ver. Y listo. Ahí estaría el primer ejercicio. Ya. Acá vamos a poner gráfico. Ya. ¿Qué era lo que nos pedía? La pregunta, ¿no? ¿Ya? Y eso sería lo que es la parte de funciones, ¿no? ¿No? Este. Resolviendo así una pregunta, ¿no? Creo que hay algo. No. Ya. Ahí está entonces. Ya. Ahí está la gráfica. Si no hay pregunta, vamos a hacer otro ya. La pregunta 2 que era límites. Ya. A ver. Ya. 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 Sí. Ahí está entonces. Ahora resolviendo límites. Como les decía, ¿no? Este. Ustedes. En este examen. Tienen la opción de resolverlo. Este. Este tipo de límites. Con. Este. Con el álgebra. O aplicando. Este. Derivadas. Ya. Este. En estas clases. Yo lo voy a resolver con derivadas. Ya. ¿Por qué? Porque es el método más fácil. O bueno. Y es un poco más rápido, ¿no? Y. Como les digo. Es válido, ¿ya? Así que. Vamos a resolver estos límites. Con derivadas. Ya. Eh. Si están con su tabla. Mucho mejor. Ya. Así lo hacemos más rápido. Igual este. Me dice, ¿no? Ya. Pero vamos a hacer el inciso A. A ver. Me dice. Ya. Ahí está. El límite. Cuando X. Ya. Tiende. A 2. De. La función. X. Al cuadrado. Más. 7X. Menos. 18. Eso es igual a 3. Menos. Ya. La raíz. Cuadrada. De 5. X. Menos. 1. Ya. Ahí está. Entonces. Ya. Que. Como les decía, ¿no? Que tienen que hacer ustedes primeramente. Tienen siempre. Siempre. Reemplazar la indeterminación, ¿no? Reemplazar acá. Todo esto. Ups. A ver. Primeramente, lo que hacemos es reemplazar la indeterminación, ¿no? Ahí está. Donde está la X, vamos a poner el 2. En este caso, eso tiende al límite, ¿no? Acá sería por 2. Acá lo mismo. Acá sería por 2. Ahí está. Y acá lo mismo, ¿no? 2. Ahora eso es álgebra simplemente. O bueno, aritmética, ¿no? Y hacemos esos cálculos. Y decimos eso. ¿Cuánto nos da ahí? Ahora, haciendo eso en la mente, ¿cómo sería? Arriba, ¿cuánto me da? 2 al cuadrado es 4. Acá, da 0 sobre 0. 14. 14 más 4 es 18. 18 menos 18 es 0. Ahí está. Ahora acá lo mismo. 5 por 2, 10. Menos 1, 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. 3 menos 3, 0. Ya, ahí está entonces. La indeterminación es 0 sobre 0. Ahora, ustedes se acuerdan que cuando nosotros queremos resolver límites con derivadas, solamente podemos resolver límites con derivadas cuando la indeterminación sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿no? Ya, en este caso, cumple la indeterminación, ¿no? O sea, para resolver límites con derivadas. ¿Por qué? Porque la indeterminación es 0 sobre 0. Ya, ahí está entonces. Ahora, ¿qué pasa cuando eso cumple? A ver, aplicamos este simplemente lo que son derivadas, ¿no? Ya, ahí está. Ahora, esto, si ustedes se olvidan del límite, ustedes dirían, ¿no? Acá hay una función, acá hay otra función. Y seguramente, bueno, tal vez muchos dicen, ¿no? O hacían igual, decían esta fórmula, ¿no? La derivada de y con respecto a x, ¿de qué? De una función f de x, ¿no ve? Dividido entre otra función f de x, ¿no ve? Ahí está. O que eso es lo mismo a que ustedes digan u sobre b, ¿no ve? Se deben acordar de esa fórmula. ¿Y qué decían ahí? Derivada u derivada por b sin derivar menos u sin derivar por b derivada. Todo eso dividido entre b sin derivar al cuadrado, ¿no ve? Esa es la fórmula típica, ¿no? Que nos enseñaron, ¿ya? Pero, si ustedes aplican esa misma fórmula acá, como les digo, ¿no? Si ustedes se olvidan que el límite no hay y solamente derivan esto, ¿no? O sea, esto. Y en su mente seguramente estaría esto, ¿no? Pero si ustedes aplican esta fórmula, estaría mal, ¿ya? Entonces, ¿cómo tendríamos que resolver esto acá? Simplemente derivar por partes. O sea, este, primeramente derivamos el numerador, también el denominador, ¿ya? O sea, por separado, si me entienden, ¿ya? Entonces, acá derivamos, fíjense. Primero el numerador. Derivada de x cuadrado es 2x. Ahí está. Derivada de 7x es más 7. Derivada de menos 18 es menos 0. Porque sabemos que la derivada de una constante es 0. Acá lo mismo. Derivada de 3 es 0. Menos. Derivada de una raíz. A ver. ¿Cuál es la derivada de una raíz cuadrada? Decimos acá, lo vamos a anotar. Derivada de y con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de una raíz cuadrada? Ahí está. Que tiene una raíz que tiene una función. Ahí está. ¿Y eso qué es igual? La derivada de una raíz es igual simplemente una división. ¿De qué? En el numerador va la derivada de la función. ¿No ves? Dividido entre dos veces. Dos veces. Multiplicado por la raíz. Por la función. O sea, toda la función que está dentro de la raíz. Ahí está. ¿Y listo? Esa es la derivada. ¿Ya? De una raíz. Ahí está. Entonces decimos acá. ¿Esto cuánto sería entonces? A ver. A ver. Esto. Ponemos una división. Arriba decimos. La derivada de todo lo que está dentro de la raíz. Derivada de 5x es 5. Derivada de menos 1 es 0. Ahí está. Ahora acá me dice la fórmula. Dos veces la misma función. Pongo raíz. Ahí está. Y copio la función 5x menos 1. Y listo. Ahí está. Ahora. Ya terminé de derivar. Cuando yo ya terminé de derivar. ¿Qué es lo que hago? Simplemente. Reemplazo la indeterminación. Ya. Ahí está. Ahí está. Esto yo lo voy a copiar. Ya. Ya. A ver. Ahí está la función. Ahora. Donde está la x. Lo mismo. Voy a reemplazar. En lugar de x. Voy a poner 2. ¿No ve? Ahí está. Ahora acá abajo. Lo mismo. En lugar de x. Voy a poner. 2. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Ahora. 11. En el denominador. A ver. A ver. A ver. 11 quintos. ¿No? Porque. Ah no. Perdón. No está bien. Solamente 11. Ahora acá. ¿Cómo sería? Menos 5. Entre todo esto. A ver. Pongámoslo acá. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? Entre 2. Entre 9 ¿No? Eso me da. Menos 5 sextos. Menos. A ver. Menos 5. Ahí está. Ya. Y listo. Ahora acá. ¿Qué podemos hacer? Acá en este 11. Se supone. Que hay un menos. Hay un 1 ¿No? Ya. Porque 11 entre 1. Es 11. Entonces. ¿Qué hacemos ahí? ¿Se acuerdan? ¿No? Medios con medios. Extremos con extremos. Multiplico este 11. Por este 6. Y este sin. Y este menos 5. Con este 1. ¿Cuánto me da eso? Ups. A ver. A ver. Esto es lo mismo que yo diga a él. Uy. A ver. Ese menos. Aquí arriba. Ahí. Entonces. Te decimos. 11 por 6. Es. 66. ¿No? Ya. Ahí está. Y todo eso. Dividimos entre. Acá. 5. 5 por 1. Sería menos 5. ¿No? Ahí está. Y listo. Ahora. Menos. Esto. Esto es lo mismo que ustedes digan. Menos. 66. Dividido entre 5. ¿Ya? Y listo. Ahí terminaría. Entonces. Este. Si se dan cuenta. Ya no me dio. Indeterminación. Ahora eso. 66. Entre 5. ¿Qué es igual? Si nosotros dividimos eso. ¿No? Este. Eso es igual a que diga. Menos 13,2. ¿No? Eso sería entonces la respuesta del límite. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta ahí. Y ahí terminaría. ¿No? Ahora. ¿Qué pasa si nosotros cuando reemplazamos acá? ¿No? La interminación. Si nos saliera cero. O quizás nos saliera error en la calculadora. ¿Qué pasa? ¿Qué haríamos ahí? Simplemente. Tenemos que seguir derivando. Tenemos que derivar esto. Tanto el numerador. Como el denominador. ¿Ya? No sé si hay preguntas. Hasta ahí. No. Ya. Ahí está entonces. Ya. Ahora este. ¿Qué se llama? No. Pues este. Ya. Ahí está. Hagamos el inciso B. Porque la idea en sí. No solamente es que. Me entiendan. Como les dije. Vamos a resolver exámenes. Ya. Completos. Ya. Si hay algo muy repetido. Mejor. ¿No? Ustedes así más. Ya. Este. Como les decía. ¿No? Vamos a hacer este. Examen. Estamos haciendo esto de acá. Pero ustedes van a intentar resolver este examen de acá. Es similar. Si se dan cuenta. Bueno. En esta pregunta. Fíjense. El inciso A. Es lo mismo. Casi. ¿No? A lo que estamos. Hicimos en la anterior. Víjense. ¿No? Las integrales. Fíjense. Es lo mismo. A ver. 15X. Sobre. Raíz de 25. Y acá. Es un 15. Sobre 49. Menos X. Corrado. ¿No? Fíjense. Son casi similares. ¿Ya? Así que. Con que resolvamos este de acá. Ustedes ya pueden ir practicando. Con este examen de acá. ¿Ya? Ya. A ver. Sigamos entonces. A ver. Acá. ¿Qué decimos? Tengo este otro. Me dice. Límite. Cuando X. ¿Ya? Tiende. A. 3. ¿Ya? A ver. A ver. Me dice. De. La función. Ups. Esta es la función. En el numerador. Tengo. 2X. Al cuadrado. Menos. 7X. Más 3. Todo eso. Dividido. Entre. 12. Más. 5X. Menos. 3X. Al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? En este caso. Yo directamente. Voy a asumir. Que es 0 sobre 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Que el docente. Me pregunte. Un ejercicio. Que ya esté resuelto. ¿No? O sea. Las posibilidades. De que acá. Me salga. Un número. Es muy. Digámoslo así. Lo sé. Un 20%. Un 10%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene lógica. Que. A ustedes. Les pregunten. Un límite. Que ya esté resuelto. ¿No? ¿Ya? Entonces. Yo voy a asumir. Que la indeterminación. Es 0 sobre 0. ¿Ya? Si ustedes quieren. Reemplacen. ¿No? Este 3. Reemplacen. Acá. Acá. Tanto en el número. Como en el denominador. ¿Ya? ¿Ya? Entonces. A ver. ¿Ya? Entonces. Yo directamente. A partir de ahí. Voy a. Comenzar. A derivar. Esa función. Yo la voy a copiar acá. A continuación. A más. Ya. Ya. Derivemos ahí. Ya. Derivada de eso. La derivada de 2x cuadrado es 4x. Menos. Derivada de 7x es 7. Derivada de 3 es 0. De acá. Derivada de 12 es 0. Derivada de 5x es 5. Menos. Derivada de menos 6x. 3x cuadrado es 6x. ¿No? Derivada de 1. Ahí está. Ya está. Derivada de 1. Ahora. Reemplazamos la indeterminación. Que es. El 3. Entonces. Ahí. Vamos a reemplazar el 3. ¿Ya? Y si me ayudan. ¿Cuánto les da eso? Acá. Reemplacemos. Multiplicamos por 3. A ver. Y. Acá lo mismo. Por 3. Ya. Ahí está. ¿Cuánto les da ahí ese límite? Lo pueden hacer o no. 4 por 3. Sería 12 menos 7. 4 ¿no? En el numerador. ¿O 5? 5. 5. 5 dividido entre. Acá. 13. 6 por 3 es 18. Menos 5 es 13. Menos 13 ¿no? Sí. Menos 13. Ya. Ahí está. ¿Y listo? Ahí termina el límite. Si se dan cuenta. Solamente es ese. ¿Ya? Entonces. Acá dicen. El límite. Es igual a. Menos 5 tercios. Bueno. Menos 5. Sobre el 13 ¿no? ¿Ya? Ahí está entonces. No sé si hay dudas hasta ahí. O estamos bien. Si se dan cuenta. Está bien. Esto de acá. El inciso C. Sería lo mismo ¿no? Solamente que cambie el determinado. Pero tendríamos que derivar lo mismo. Fíjense. Derivada de X cuadrado. Sería 2 por 3 elevado a 3 cuartos. Menos. Acá derivada de 7 tercios. Por X. Sería solamente 7 tercios ¿no? Ya. Pero hagámoslo eso ¿no? Después nos vamos a una derivada. Ya. A ver. ¿Cómo sería esto entonces? Mmm. Ya. A ver. Vamos a decir acá. Lo mismo ¿no? Límites. A ver. X. Tiende a. Ahora me dice infinito ¿no? Ahí está. Ya. Esto. Es igual a cuánto. En el numerador. Me dice. 3 sobre 4. ¿No? De X. Al cuadrado. Bueno. Eh. Menos 7. Tercios. De X. Más. Tres quintos ¿no? Ahí está. Ahora acá. Me dice. Un cuarto. Más. Ocho quintos. De X. Ya. Ya. Menos. Tres octavos. De X. Al cuadrado. Ya. Ahí está entonces. Ahora acá. Lo mismo ¿no? La indeterminación. Me va a dar. También. Bueno. En este caso. Como el límite tiende a infinito. La indeterminación. Por lógica. Me va a dar. Que es. Infinito. Sobre infinito ¿no? Ya. Ahí está. Entonces acá. Yo directamente. Voy a decir. Que el límite. Tiende a. Infinito. Bueno. La indeterminación. Es infinito. Sobre infinito. Ya. Entonces. Esto va a ser igual. A. A ver. Infinito. Dividido. Entre. Infinito. Ahí está. Eso es igual a cuánto. Voy a copiar lo mismo. Ahora. Lo mismo ¿no? Ahora acá. Lo mismo. Voy a derivar. Ya. Ahí está. Acá. Derivada de. Acá sería. De tres cuartos de x cuadrado. Sería dos. Tres cuartos. Simplemente. Ya. Dos por tres cuartos de x. Menos. Ahora acá. Derivada de menos siete tercios de x. Solamente sería. Siete. Tercios ¿no? Ahí está. Derivada de más tres quintos es cero. Acá. Derivada de un cuarto. Sería cero. Derivada de ocho quintos de x. Solamente sería. Ocho. Dividido entre cinco. Ahí está. Menos. Acá sería dos. Por. Tres octavos ¿no? Tres octavos de x. ¿Sí? Ahí está. Ahora acá. Este tipo de límite. Cuando la indeterminación es infinito sobre infinito. Ustedes tienen que derivar hasta que la x desaparezca ya. Ese es la. O ese es el método digamos ya. Entonces. ¿Por qué? Porque ustedes saben que. Fíjense acá. Un número multiplicado por infinito sigue siendo infinito. Un número restado o sumado con infinito sigue siendo infinito. Ya. Por esa lógica. Entonces. Nosotros acá vamos a seguir derivando. Derivada de todo esto. Solamente sería. Dos. Por. Tres cuartos ¿no? Ya. Ahí está. Y listo. Derivada de menos siete tercios. Es solamente. Cero ¿no? Ahora acá. Derivada de menos ocho quintos es cero. Menos. Acá sería. Tres. Dos. Por. Tres octavos. ¿No? Ahí está. La x. Obviamente se nos va a ir ¿no? Ya. Ahora ya. Ahora ahí. Lo único que tengo que hacer es hacer cálculos. Fíjense acá. Podemos simplificar ¿no? Dos entre cuatro es un medio. Acá. Acá me va a quedar. ¿Está bien que diga tres medios o no? ¿Está bien o no? Sí está bien. ¿Por qué? Sí está bien. Creo que dos se convierte en uno. Este cuatro en dos. Dos por uno. Este es uno. Tres por uno es tres. Está ahí. Y abajo me quedaría. Cientamente el dos. Ya. Ups. ¿Qué dice acá? Quiero matar. Quiero hacer un pedazos. Ahí va. ¿Qué dice acá? Ahí está. Ajá. Sigamos a ver. No se vuelve tan lento. Acá les decía que era tres medios ¿no? Ya. Ahí está. Aquí abajo ¿cuánto sería? Lo mismo ¿no? Fíjense. Este dos con este ocho. Acá este dos se convierte en uno. Este ocho se convierte en cuatro ¿no? Menos uno. Acá sería menos tres. Menos tres cuartos ¿no? Ya. Ahí está. Y ahí está. Ahora acá lo mismo. Multiplicamos medios con medios y extremos con extremos. Este tres con este cuatro sería tres por cuatro. Sería doce. Dividido entre. Ahora acá. Dos por tres. Sería menos seis. Y listo. Entonces eso es lo mismo que yo diga doce entre seis ¿cuánto es? Menos dos ¿está bien? Sí. Y listo. Ahí termina. Fíjense. Ya está resuelto el límite. Esto lo vamos a cambiar de color. Creo que no se ve muy bien. Y esa es la forma de cómo se resuelven los límites con derivadas ¿ya? No sé si hay dudas o preguntas hasta ahí. Hasta ahí todo está bien. A ver. Ya. Ya. Entonces ya hicimos funciones, ya hicimos límites. A ver, vayámonos a otro ejercicio. Vamos a hacer derivadas ¿ya? Y listo. Ya está. Esto. Esto es el inciso B. Ya. Ahí está. Esto era. Vamos a ver acá ¿no? Esto era el inciso A. Ya. Ahí está. Ahí está. Sí. Y esto. Era el inciso C. ¿Ya? Ahí está entonces. Ya. A ver, hagamos ahora. Esto está por demás ¿no? Ajá. Uy, chuchu. Ya. Hagamos esto. Bueno, estas son derivadas ¿no? A ver, hagamos derivadas. Para que acá no vamos a perder mucho tiempo. Pero a ver. El inciso A. Vamos a hacerlo directo ya. El inciso A simplemente la derivada ¿cómo sería? A ver. ¿Qué fórmula aplicaríamos ahí? E elevado a la 3X. Derivada de E elevado a la X. De E elevado a una función ¿cuánto es? La derivada de esta función ¿no? Pasa aquí abajo. A ver. A ver, hagamos un poquito. Pongamos la fórmula ya. A ver. Ahí está. Primeramente ¿qué tenemos acá? Un producto de dos funciones ¿no? Y se acuerdan ustedes de esto ¿no? La derivada de Y con respecto a X. Aquí es igual. De dos funciones U por B. Ya. Eso es lo mismo que decíamos. A ver. U por B derivada. U derivada por B sin derivar. Más U sin derivar por B derivada. Esa es la fórmula ¿no? Eso es el producto de dos funciones. La otra fórmula ¿cuál? Es que más tenemos en el inciso A. La derivada de E elevado a una función. La derivada de Y con respecto a X. Es de E elevado a una función. ¿A qué es igual a eso? La es la función. Ya. F de X derivada. Va de primero. Multiplicado por E elevado a la función. Ya. Esa es la derivada entonces. Ahí tenemos dos. Y de la raíz. Bueno ya lo vimos ¿no? Es la misma forma. Entonces acá ¿cómo sería? A ver. En el inciso A. Para mí E elevado a X va a ser U. Y toda la raíz va a ser B. Ya la fórmula me dice esto ¿no? U derivada por B. Más U sin derivar por B derivada. Entonces puedo decir la derivada de Y con respecto a X va a ser igual a que ahora. U derivada. U elevado a 3X la derivada ¿cuál sería? 3 por E elevado a la 3X ¿no? ¿Ya? Ahí está. Por. Eh. Toda la raíz ¿no? La raíz. De 2. X menos 1. Ahí está. Eso me dice la fórmula. Más. U sin derivar U es. E elevado a la 3X. Ahí está. Por. La derivada de la raíz ¿no? De B. Para mí B es toda la raíz. Decimos. La fórmula ¿cuál es? Derivamos. En el número A va la derivada de lo que está de la raíz. La derivada de 2X es 2. Derivada de menos 1 es 0. Y acá. Sería 2 por la raíz cuadrada. Ya. La raíz cuadrada. De 2X. Menos 1. Ya. Fíjense acá. Este 2. Con este 2 se puede ir ¿no? Entonces acá es lo mismo que yo diga. Solamente 1. Y este 2 se va. A ver. Simplificando. Y listo. Ahí sería el inciso A. No sé si hay duda. O lo hice muy rápido. No sé. Me dicen ustedes. Hola. Está claro. Lo último que hizo. Disculpen. ¿Esto de acá? Ah no. Este. Acá no. La derivada de esto. Aquí me dio un 2 ¿no? ¿Ves? Y la fórmula me decía. Esta fórmula estamos ocupando. A ver. Acá está la formulita de la raíz. Ya. A ver. No sé por qué está lenta. Esta fórmula estamos ocupando de la raíz cuadrada. Ya. Fíjense que dice acá. Estas son las 3 fórmulas. Estamos hablando hasta el momento. Derivada de una raíz. La derivada. Lo que está dentro de la raíz. Va en el numerador. Y abajo me dice que es multiplicado 2 por la función. Fíjense. En este caso. La derivada. Dentro de la raíz. Derivada de 2x menos 1 es. 2. ¿Ves? Y acá. Hay un 2. Ahí está. La fórmula solamente. Estoy reemplazando. Ya. Por la función original. La función es b. B es igual a la raíz cuadrada de 2x menos 1. Ya. Y les decía. ¿No? Acá. Este 2. Con este 2. Pueden simplificar. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿No? Aquí está. Acá hay. Bueno. En sí es una división. ¿No? 2 entre 2 es 1. ¿No? ¿Ves? Entonces. Esto de acá. Ustedes pueden simplificarlo. ¿No? Solamente quedarse. Con esto. Acá. Este 2. Se convierte en 1. ¿No? ¿Por qué? Porque 2 entre 2. Es igual a 1. ¿No? ¿Ves? Lo siguiente. Mis gracias. ¿Ves? Ya. Ahí está entonces. Eso sería el inciso A. A ver. Hagamos el inciso C. Después hacemos el inciso B. Porque primero. Tenemos que. Recordar bien derivadas. Y ya luego lo vemos. Ya. Hagamos el inciso C. Ya. Me dice. Acá que tengo. División de dos funciones. Acá tengo X. Y acá tengo X. Entonces. Anotemos la fórmula. A ver. ¿Cuál es la derivada de una función? Dividido entre otra función. Derivada de Y. Con. Respecto a X. Ya. Me dice. Que es igual. A que. La derivada. Yo voy a poner. U. Dividido entre B. Que son dos funciones. Ya. Esa es la típica. Que veo en todos sus formularios. ¿No? Y que me dice la fórmula. A ver. U derivada. Por B sin derivar. Menos. U sin derivar. Por B. Derivada. Todo eso. Dividido entre B. Sin derivar. Al cuadrado. Esa es la fórmula. ¿No? Ya. ¿Qué más? A ver. Esto de acá. Lo voy a poner a un ladito. Porque estas son fórmulas. Importantes. ¿No? Que ustedes lo tienen en su formulario. ¿No? Me imagino. Ya. Ahí está entonces. La otra fórmula. La raíz. Ya lo tenemos. En el logaritmo. ¿No? A ver. ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? Decimos esto. Derivada de Y. Con respecto a X. De. De un logaritmo. Un logaritmo. De. Una función. F de X. Ya. Ahí está entonces. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la derivada de un logaritmo? Simplemente es. La función. O sea. Todo lo que está dentro del logaritmo. Yo lo tengo que derivar. Y esa derivada. Va a ir. En el numerador. Y abajo va a ir simplemente. La función. Sin derivar. Ya. Esa es la fórmula. Ahora hagámoslo acá. Entonces. Para mí. El numerador. El logaritmo. El logaritmo va a ser U. Y la raíz va a ser B. Ya. Entonces. ¿Cómo me queda eso? Digamos. El inciso C. Derivada de Y. Con respecto a X. Es igual a 4. La fórmula me dice B al cuadrado. Para mí es B la raíz cuadrada. ¿No? Ahí está. Entonces yo voy a copiar simplemente ahí. La raíz. De. ¿Cuánto? X. Al cubo. Más 2. Ya. Todo eso. Me dice. Elevado al cuadrado. Ups. Ahí está entonces. Ahora acá arriba. ¿Qué hacemos? Derivamos ¿No? Me dice. U derivada. U para mí es esto. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería la derivada de ese logaritmo de acá arriba? Sería 2X. Dividido entre. X al cuadrado. Menos 1. Ya. Ups. X. Al cuadrado. Ya. Menos 1. Ahí está. Ahora eso sería mi derivada de U. Ahora me dice eso multiplicado por. La función sin derivar que es B. B para mí es la raíz cuadrada ¿No? Ahí está. La raíz cuadrada de 2X. Bueno. X al cubo. Más 2. Ahí está. Ahí está. Ahí está entonces. Ahora todo eso me dice. Menos. U sin derivar. logaritmo. Logaritmo de. De. De X al cuadrado. De X al cuadrado. De X al cuadrado. Multiplicado. Ya. Por. B derivada. B para mí es la raíz ¿No? ¿Cuál es la derivada de una raíz? Pongo un signo. Una división. Arriba va la derivada de la raíz. Derivada de. Dentro de la raíz ¿Cuánto? Sería 3X. Al cuadrado. Ahí está. Derivada de 2 es 0. Y acá va a ir 2 por. La fórmula me dice. Raíz cuadrada. La función. Ya. La función ¿Cuál es? X. Al cubo. Más 2. Y listo. Ahí sería la derivada de eso. No sé si tienen dudas. Hola. No, ninguna. Ninguna, ¿no? Ya. A ver, a ver, a ver. Hola. 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 ¿Ya está volviendo alguien? ¿Puedo levantar? Hola ¿Ya estás alcanzando? ¿Tiempo, no? ¿O ya dormiste ya? ¿No te escuchas? ¿Puedo levantar? 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 ¿Qué es eso? ¿Estás no sabiendo? ¿Hay que conocer la palabra? ¿Estás no sabiendo? Bueno... ¿De qué ha pasado entonces? ¿Está bien? Hola... 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 ¿Estás bien? Si... Si... Ya... Sigamos ya. Vamos a hacer hasta donde podamos ya. A ver este, vamos a estar hasta las 12. Deriva parcial. Ya. Hicimos el inciso A y el inciso C, ¿no? El inciso B, si se dan cuenta, se distingue o se diferencia mucho con el inciso A y con el inciso B, C, ¿no? El inciso A y el inciso C, ustedes deben saber identificar que son funciones explícitas, ¿no? ¿Qué significa función explícita? Que la variable Y está despejada, ¿no? Ya. Ahora, si se dan cuenta, en el inciso B, es muy diferente, ¿no? El inciso C, ustedes deben saber que es una función implícita. ¿Qué significa una función implícita? Que la variable Y no está despejada. Ya. Ahí está. Entonces, a eso es nosotros que lo conocemos como derivadas parciales. Ya. Ahora, ¿cómo calculamos las derivadas parciales? Este, o derivadas implícitas. O sea, la derivada de toda esa función. Ya. Entonces, nosotros les decimos esto, ¿no? Aplicamos esta fórmula, ya. La derivada de Y con respecto a X es igual. Pueden decir derivada de Y. Ya. Y aquí es igual. Fíjense. Esto de acá es algo nuevo, ¿no? Fíjense. Esto de acá, que parece un 6 volcado, ¿no? Se lo conoce como derivada parcial. Ya. ¿Cómo se lee esto? Esto de derivada parcial de la función con respecto a X. El denominador, ¿cómo se lee derivada parcial de la función con respecto a Y? ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder derivar, pero por separado, ¿no? Ya. Voy a derivar todas las variables. Bueno. Voy a derivar por partes, ¿ya? A ver. Solamente se resuelve esas derivadas con esta fórmula. Hay otras formas, ¿no? Pero yo mayormente lo resuelvo con esto. Y digo acá. Derivada de X es igual. A ver. El menos siempre se mantiene. ¿Ya? Y acá vamos a derivar. Me dicen derivada parcial de la función con respecto a X. Entonces, vamos a derivar esta función con respecto a X. ¿Qué pasa cuando derivo con respecto a X? La Y se mantiene constante, ¿no? ¿Cómo sería acá? Derivada de 5X cuadrado sería 10X. La Y que se mantiene constante. No lo toco. ¿Ya? Menos. Ahora acá. Logaritmo, ¿no? La derivada de un logaritmo sabemos que es. En el numerador va la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Derivada de X cuadrado es. 2X. ¿Ya? Ups. Ahí está. Ahora acá. Derivada de una constante es 0, ¿no? Ahí está. Ahora acá abajo. Va a ir lo mismo. X al cuadrado. Más Y. También al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Me dice en el numerador que yo derive con respecto a X. Si se dan cuenta, acá no hay X, ¿no? Así que no pasa nada. Yo lo dejo ahí nomás. Ya. Eso sería en el numerador. Ahora me voy al denominador. Y me dice ahora. Derivada parcial de la función con respecto a Y. Entonces voy a derivar ahora con respecto a Y. ¿Qué pasa con el derivado con respecto a Y? Ahora cambia, ¿no? La X para mí va a ser constante. Ahí, ¿cómo sería entonces? Derivada de 5X cuadrado por Y cuadrado sería 10X que se mantiene constante. La Y, ¿ya? Ahí está. Menos. Ahora, ¿cómo sería acá? Lo mismo. El logaritmo es derivada. Acá. Derivada de X cuadrado es 0, ¿no? La constante. Ahora, derivada de Y cuadrado es 2Y. ¿Ya? Ahora acá en el numerador. Que solamente sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahí está. Más. Seguimos, ¿no? Derivada de acá con respecto a Y. No hay X, así que no pasa nada. Pero hay. Pero si hay Y. 3Y al cubo sería 9Y al cuadrado. ¿Ya? Y listo. Ya está. Fíjense. Y así se resuelven, o así se deriva, las funciones que son de forma implícita o se lo conocen también como derivadas parciales. No sé si tienen dudas hasta ahí. O está, o estamos bien. Hola. Estamos bien. Estamos bien. ¿Ese X2 al cuadrado más Y al cuadrado no se puede simplificar? ¿Esto con esto es sí? Ajá. También, ¿no? Pero o sea, si ustedes quieren esto, claro, lo pueden, este, ¿qué se llama? O sea, simplificar, ¿no? Pero la pregunta es derivar simplemente, no es simplificar, ¿no? Pero si ustedes quieren, como les digo, no pueden hacer algunos artificios, ¿no? Ya sea sacar mínimo como múltiplo, o no sé, o factorizar y esas cosas, ya. Pero eso ya depende de ustedes, ¿no? ¿Ya? Pero eso sería. Y ahí está, entonces, el inciso, este es el inciso B, ¿no? Ya. Ya, ahí está. Si no hay preguntas, a ver, pasemos a otra. No me sirve. Ya. Vamos a hacer esto de máximos y mínimos y ahí vamos a quedar ya. Porque, a ver, a ver. Después, este, yo creo que mañana lo terminamos esto, este examen y hacemos el otro, otro, otro examen, ¿no? Ya. Esto es una aplicación de derivados, ¿no? Ya. Esto, la verdad, que es muy sencillo. La verdad que no sé dónde se quieren, pero a ver, lo vamos a tratar de explicarlo, de hacerlo más fácil, ¿ya? Ya. Ahora vamos a decir esto. Aplicación de máximos y mínimos, ¿no? Ya. Ahora lo vamos a hacer por paso, ya. Paso 1. Siempre ustedes tienen que, esa función, esta es una función, si se dan cuenta, ¿ya? A mí no me gusta expresarlo así. Así que yo voy a decir simplemente este, ¿ya? Como yo lo aprendí, ¿no? Como yo lo aprendí, ¿no? O sea, desde, como nos enseñaron, ¿no? Ustedes están acostumbrados a trabajar con f de x es igual a x al cubo menos 12x al cuadrado más 36x, ¿no? Ya. Ahí está. ¿Qué es lo que hago? Primeramente, mi paso 1 sería eso. ¿Qué vamos a decir en el paso 2? En el paso 2 voy a derivar esa función. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado menos. Derivada de menos 12x al cuadrado es menos 24x, ¿no? Derivada de 36x es más 36. Paso 2, ahí lo vamos a poner acá. Derivada, ¿ya? Ahí está. Y acá hay un menos por demás, ¿no? Ahí está. Paso 2. Paso 3. Igualar a 0 esa derivada, ¿ya? Entonces, voy a decir 3x al cuadrado menos 24x más 36 igual a 0. Ya está. Ahora, a partir de ahí que encuentro, voy a poner despejar x, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa expresión yo despejo x. Podemos hacer, ustedes deciden, ¿no? Si ustedes, acá sería esta expresión factorizar o aplicar algún método, ¿no? Para resolver, ¿ya? Vamos a hacerlo más fácil. Como ustedes tienen acceso a su calculadora, así que lo vamos a resolver con la calculadora. Esa ecuación, ¿ya? Vamos a poner tal como está. A ver, nos vamos a mode. A la opción 5, que es ecuación. Y buscamos la x que tenga al cuadrado. Si se dan cuenta, es la número 3. Ax al cuadrado más bx más c. A es el valor que tiene x al cuadrado. B es el valor que tiene la x solita. Y c es la constante, que es el 36. Ya. Igual a 0. Entonces, apretamos el número 3. Y copiamos. A vale 3. Igual. B vale menos 24. Ya. Igual. Igual. Y c vale 36. ¿Y listo? ¿Qué me dice? Vamos a tener dos valores. x vale 1. Bueno, x1 vale 6. Y x2 vale 2. Entonces vamos a poner acá. A ver. x1. A ver. Tengo un valor de x1. que vale 6. Ya. Y me dice otro valor. x2. Es igual a 12. Ahí es. Tengo dos valores. Ya. Ya encontré los valores de x. ¿X qué significa? Me dice tiempo en meses. Ya. A ver acá. que es 6. Ya. Ahí está. Entonces la pregunta ahora es. ¿Qué me dice? Cuando yo hago. Ya hicimos hasta ahí. ¿No? Hasta ahí estamos bien, ¿no? O alguien tiene alguna duda. Hola. Hola. Ya. Entonces. ¿Qué me dice? Fíjense. Allá era el tiempo para el cual el precio es máximo. Y el tiempo para el cual es mínimo. Ya. Además el valor. El valor. El máximo valor que se requiere el artículo. Ya. Bien. A ver. Ahora. ¿Qué hacemos? Si se dan cuenta. Nosotros tenemos los valores, ¿no? Yo solamente voy a hacer un análisis. Pero en sí la pregunta es los análisis. Yo hago un análisis. Ustedes lo van a hacer el otro análisis. A modo de practicar. Va a ser el mismo análisis. Ya. Entonces. Vamos a decir acá. Análisis. Yo voy a poner. Para. X. 1. Igual. A 6. Ya. Yo voy a hacer para eso. Ahora ya vamos a hacer el análisis. Para máximo y mínimo. Ahora vamos a averiguar. ¿Qué pasa? En el sexto mes. Porque 6. A tiempo. ¿No? En el sexto mes. ¿Qué pasa? El. El precio de. De los. De ese artículo. O sea. ¿Qué pasa? En ese. La venta es máxima. O la venta es mínima. O sea. Si estamos ganando. O estamos perdiendo. Ya. Eso sería. Ya. A ver. A ver. A ver. Ficamos acá. Ya. Ahora sí. Para esto. ¿Qué hacemos? A ver. Yo me voy a hacer acá un poco. gráfico. Ya. Ya. Ahí está. Ya. Eh. A ver. Yo sé que aquí está el menos infinito. A ver. Ya. Para mí. A ver. A ver. Yo sé que aquí está el cero. A ver. A ver. Está lento esto. Ya. Uy. No. No. Espera. Ahora. No. Si. 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 Ahí está entonces Ya Entonces les decía Vamos a averiguar O vamos a ver que pasa En el sexto mes Y decimos acá Este gráfico es opcional Si ustedes quieren se hace Entonces este es un eje Acá están los valores negativos Y aquí están los valores negativos Aquí está el cero Aquí está el sexto mes Ahora ustedes se hacen dos preguntas ¿Qué pasa en el quinto mes? O sea un valor antes del sexto mes Está el cinco Y dicen acá ¿Qué pasa en el séptimo mes? Más siete Ya Esos dos valores a ustedes Les van a ayudar Este A determinar Este punto Si es máximo o mínimo Ya Entonces decimos acá Nos vemos acá Ya O sea no siempre puede ser Un valor antes O un valor después Es que pasa si yo tomo el cuatro O digamos el ocho Ya Pero no pueden ser valores negativos ¿No? Porque no hay tiempo negativo ¿Ya? Eso Entonces ahora vamos a decir esto Esta es mi derivada ¿No? Ya Yo voy a tomar eso Voy a tocar acá Ya Esta es mi función Esta función Va a estar Un valor antes del seis Que es el cinco A ver Ya ¿Qué pasa ahí? A ver Este En esta ecuación Donde está el x Pongan el cinco A ver ¿Cuánto? O sea Que Solamente me van a decir Si les sale positivo O negativo Nada más A ver Háganlo eso ¿Cuánto les sale? Pongan todo esto En su calculadora En lugar de x Pongan el cinco Negativo A ver Negativo Ya Ahí está Ya Ahora Hagan lo mismo Pero En lugar del De poner cinco Ahora pongan el número siete ¿Qué signo les sale? A ver acá Positivo Siete Ya Positivo Dijo ¿No? Sí Ya Ahí está Ya Cuando yo haga O sea Fíjense el análisis ¿Qué dice? Mmm Ahí está Fíjense Menos Y más Ya A ver La condición Son estas ¿No? A ver ¿Qué decimos? A ver Yo voy a poner acá Antes Ya Y aquí Voy a poner Después Ya Y la cosa Va a ser Esto Ya El primer caso Es el Es este ¿Ya? Ya A ver Como les digo No lo quiero complicar Así que lo voy a tratar De explicarlo más Digamos Lo más fácil ¿No? Ya A ver Primer caso No lo voy a poner Una tablita Si no A ver Antes Ahí está Este cuadrito Voy a poner acá Ya 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 Yo voy a poner acá Antes Y acá voy a poner Después Ya Ahí está Ahí está Y acá ¿Qué pasa Cuando yo reemplazo Un valor antes Del punto de estudio A mí me sale Menos ¿Ya? ¿Y qué pasa Cuando yo reemplazo En el Un valor después Me sale positivo ¿Qué pasa Ahí? Cuando pasa eso Cuando me salgan Esos signos Yo estoy frente A un mínimo ¿Ya? Ahí está Ahora ¿Qué pasa Cuando a mí me sale En el Cuando yo reemplazo ¿No? Un En el valor antes Me sale positivo Y Cuando reemplazo Un valor después Me sale negativo Yo ahí Estoy frente A un Máximo ¿Ya? Eso ¿Qué más? El otro caso Es Ya A ver Debajo ¿Ya? ¿Qué pasa Si en el En el Punto de estudio Antes A ver Me sale más Ya A ver Aceptemos A ver Ya ¿Qué pasa Si me sale Si me sale En el Punto de estudio Me sale más En el valor antes ¿No? Y también En el Punto Acá lo mismo Me sale positivo O sea Ambos Tanto en ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría si acá Me hubiera salido positivo Y acá O sea Los dos positivos ¿Qué pasa eso? Yo digo que No existe ¿Ya? No existe Máximo Tampoco Mínimo No sé No sé si Se entendió eso Hola Se entiende Se entiende ¿No? Ya Ahí está entonces En este caso Entonces ¿Cuál sería la respuesta Según a lo que Que nos salió En el sexto mes Este La venta ¿Qué sería? ¿Es máximo O mínimo? Mínimo Mínimo ¿No? Entonces ¿Qué ¿Cómo diríamos La pregunta Me dice ¿No? La evaluación Del precio De un artículo En función De la época Del año Se comporta De color La siguiente función Válido Para los ocho Primero meses Me dice Donde P Es el precio Y X Es el tiempo ¿No? Entonces Yo puedo decir Que en el sexto mes La venta O este Es mínima ¿No? O en esa época En el sexto mes Las ventas Son un poco Míimas O son bajas Digamos ¿No? Ya Eso Ya Y También me dice El mayor valor Que es aquí El artículo Ya Yo este Asumiría Que cuando ustedes Hagan el análisis Para X Igual a 2 ¿No ven? X2 igual a 2 Yo creo Que les va a dar Un valor máximo ¿Ya? Y Y ahí ya Responderían La otra parte ¿No? En este caso Sale máximo Sale máximo ¿No? Ya Y ¿Qué más me dicen? Y además El valor El valor máximo Que adquiere el artículo Si quieres saber El precio ¿Qué es lo que hago? Yo tomo este valor O voy a A ver Esta es mi función ¿No? Ya Para responder la otra parte Es que Ese X2 Lo reemplazan acá Y Ahí Calculan el valor ¿Qué valor les da? Acá donde está la X Pongan el 2 Ese 2 De acá Reemplazan acá ¿Cuánto les da? O bueno A ver Además En ese mes O sea A cuánto Este Si el valor sale máximo En ese mes A cuánto Más o menos Están vendiendo ese artículo Digamos Esa es la pregunta A ver A ver A ver A ver Esto es Digo X2 Repasemos eso A ver A ver Me dice Dos Serial Hugo No Menos 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 32, está bien, ¿no? Ya, entonces, el precio, ¿no? Entonces, en ese mes, ustedes, o ese artículo, estarían vendiendo a 32 julianos, ¿no? Esa sería la respuesta, o sea, otra respuesta, ¿no? Ya, lo voy a poner a un ladito. Ya, a ver por acá. Ya, entonces, sería, en el segundo mes, la venta, yo lo voy a poner así, es máxima, ¿ya? El precio, ¿ya? Es de 32 bolivianos, ¿ya? Ahí está entonces. No sé si se entiende esa parte. ¿Ya? Acá, entonces, acá siguiendo, ¿no? A ver acá. Acá voy a poner, me salió mínimo, ¿no? Ya. Entonces, la respuesta, ¿cómo sería? En el sexto mes, En el sexto mes. Las ventas, o directamente, voy a poner. La venta es mínima, ¿ya? Esa sería, entonces, como otra respuesta, ¿no? ¿Ya? Ahí está, no sé si se entiende hasta ahí. ¿O hay dudas? ¿Hola? Se entiende. ¿Ya? ¿Y los demás? Se entiende. Sí, se entiende. Se entiende, ¿no? Ya. Esa sería, ya. Y, mayormente, este tipo de preguntas, ¿no? Porque piense, a ver, en este, en estos, en estos, en estos, en estos, en estos, acá, ¿quién me hizo? Bueno, creo que es la misma pregunta, si se dan cuenta. Hay una un poco diferente, si. Acá, ya fíjense, acá es la misma. O sea, la pregunta cuatro, este examen, con este examen, es la misma. En el que, en el que yo tuve, era A, B, C, D, creo, es un poco diferente. Ah. Hay uno, creo que usted tiene. O no sé. Se voy a pasar, si no, para mañana. Ah, claro. Ya. Pero sería, ya. Entonces, a ver, hicimos cuatro. Ya. Este, de este examen, entonces, nos faltaría resolver la cinco, la seis, la siete. Ya. Este, mañana, vamos a, se lo vamos a terminar, ya. En cita, ya, hicimos más de la mitad. Bueno. Un poquito, ¿no? Hicimos cuatro. Faltaría tres. Ya. Ya, entonces, este, por ahora que vamos a quedar, esto se los paso ahorita o por la mañana. ¿Ya? Bien. Y lo mismo con la, qué se llama, con la grabación.